Este video te mostrará cómo ajustar la temperatura de descongelación de tus mostradores abiertos de exhibición. Aquí están las unidades a las que se aplica este video. Aquí están las herramientas necesarias para este tutorial. Este es el aspecto del panel de visualización. Primero, retira la cubierta del condensador en la parte inferior de la unidad quitando un tornillo de cada lado. Los tornillos se encuentran dentro del borde de la cubierta. Una vez que se han quitado todos los tornillos, levanta hasta un ángulo de 90 grados y empuja ligeramente hacia adentro y hacia arriba para retirar la cubierta. El control de la unidad está ubicado en el lado derecho. Para ajustar la temperatura de descongelación, presiona y mantén presionado el botón de ajuste hasta que aparezca PS. Presiona el botón de ajuste nuevamente y cuando aparezca cero, presiona el botón de subir hasta llegar a 22. Presiona el botón de ajuste. Presiona los botones de subir y bajar hasta que llegues a D para temperatura de descongelación. Presiona el botón de ajuste. Presiona los botones de subir y bajar para ajustar la temperatura según sea necesario. Una vez que se haya realizado el cambio deseado, presiona el botón de ajuste para guardar. Para salir de la configuración, presiona y mantén presionado el botón de ajuste y aparecerá la temperatura actual de la unidad. Esto concluye el video sobre cómo ajustar la temperatura de descongelación de tus mostradores abiertos de exhibición. Gracias por ver.